Abre el agua Saque, pido, aca mi ¡Quita! ¡Quita el agua! ¿Qué puede salvar? ¡Que no veste! ¡Que no veste ahí! ¡Pare! ¡Que ha arreglado agua! ¡Que va a caer! ¡Que venga, que venga! ¡Que no veste ahí! ¡Ya vengan los hotéis! ¡Quita los de ahí! ¡Abre el agua! ¡Calzarte el gas y con el gas puestos de agua! ¡Vamos para el cálido! ¡Que venga agua! El gas puestos de agua ¡Venga! ¿A qué? Buenas, vamos.